Sonidos del silencio Tal vez algo contradictorio el título ¿Cómo puede haber sonidos en el silencio? O tal vez suene un tanto poético si se quiere Lo cierto es que el silencio puede resultar mucho más revelador Y hablar más fuerte que multitud de palabras Hay personas que no lo toleran Les infunde miedo, mucho temor Cuando están solas en casa encienden compulsivamente una radio Inclusive el TV Que aunque no lo estén mirando Ya el solo hecho de tener algún sonido en casa Les resulta de compañía De hecho los pretensos astronautas Durante su fase de entrenamiento Son sometidos a pruebas de silencio Ya que en el espacio exterior Se van a encontrar con el más denso mutismo Solo el sonido de su corazón al latir Su propia respiración Es todo lo que van a poder escuchar Durante prolongados periodos Algunos no lo soportan No pasan la prueba Y es que evidentemente el silencio no es poca cosa Hay amigos, hermanos Que en medio de los más duros trances de nuestra vida Pueden permanecer junto a nosotros en silencio No están sus palabras Pero está su hombro para afirmarnos Su corazón cerca Nuestro pronto Para aportar consuelo En jugar lágrimas Sin embargo Hay otra clase de silencio Esa clase de silencio Íntimamente ligado con la ausencia Ese silencio que cuando peor estás Más apoyo en oración necesitas Más mal te sientes O más quema la prueba Es silencio Y nada más Que frío Silencio Mezclado con sutil Solapada Velada ausencia Como respuesta Es en esos momentos Cuando paradójicamente El silencio más ruido hace Cuando el silencio es más revelador Que mil palabras Cuando el silencio de quienes dicen Que te aman Revela apatía Indiferencia Y que en verdad No les importas Tanto como sus palabras Dicen Hoy no puedo menos Que dar las gracias A Dios Por aquellas personas De las que Esperé alguna respuesta Pero en cambio Me ofrecieron Velado silencio Y esto no fue tan solo En alguna ocasión Aislada Con tristeza Descubro que durante Mucho tiempo No obtuve de ellas Más que silencio En las más variadas Formas Habida cuenta De que a veces También las palabras Son capaces De encubrir silencio Y ausencia Pero fue bueno Que así ocurriera Hoy le doy Las gracias a Dios Porque esto me enseñó Que cuando el hombre Calla Se revela A sí mismo Es decir Se muestra Quién es Y a qué distancia Su corazón Del tuyo Está en verdad Esa clase de silencio Es la que te ha De permitir Escuchar Toda una sinfonía De la voz De Dios Hablándole A tu alma Hay ciertas ocasiones A las que llamo El amargo sabor De la victoria Pues bien Esta es una de ellas Toda vez que son Tristes Y desagradables Pero son las que Te permiten ver Con claridad Puertas abiertas Donde no las veías Discernir Las reales Oportunidades Que Dios Pone a tu disposición Tomar Esas decisiones Que venías Postergando Porque no estabas Muy seguro Cuando el corazón De quienes Dicen Estar a tu lado Estar tan lejos Del tuyo Que solo percibes Silencio No te pongas mal Aunque no lo parezca Te está llegando Una bendición Muy especial Desde lo alto Del cielo En el silencio Del hombre Podrás escuchar La voz De Dios Quien hoy Habla A tu corazón Por favor Comparte este video Que tengas Un hermoso día Des性